Bueno, realmente a ustedes, en primer lugar a ustedes, darles el reconocimiento, darles las salutaciones, darles las gracias. Son los que hacen posible que la labor universitaria les llegue a todos y que también toda la comunidad pueda tener siempre presentes esos puentes de comunicación tan importantes. Así que a todos ustedes y a los demás colegas, muy feliz día. El desafío es enorme, es constante, es más que necesario. O sea, es algo que transversaliza todo el quehacer, no solamente de la vida universitaria, de la vida en sociedad, diría yo. Y creo que lo genuino, lo transparente, lo profesional que hace el periodismo y las demás disciplinas vinculadas a la comunicación juegan un rol social sumamente importante.